Malamor de José Ignacio Valenzuela Y estaba hablando un autor, o sea, estaba hablando sobre su obra, sobre su nuevo libro, sobre su libro policiaco, nuevo que iba a sacar para juvenil y todo eso. Entonces mi mamá lo escuchó y dijo, me gusta lo que está hablando, yo quiero su libro. Así de fácil dijo mi mamá, me gusta lo que escuché, yo quiero su libro. Entonces nos acercamos a preguntarle a los encargados de Sunburn y pues obviamente los de Sunburn nos dijeron, no, pues este es el autor, José Ignacio Valenzuela, que viene a promocionar su obra El Malamor, o sea, venía a promocionar esta, El Malamor 2. Y pues nos llamó muchísimo la atención lo que venía hablando y pues mi mamá dijo, ay, yo quiero los libros. Pero solo tenían el segundo en el stand, pero pues fueron a buscarnos a Santillana y ahí nos consiguieron este, el primero. Y o sea, les explicaron de qué trataba la historia y finalmente mi mamá se compró los dos libros, se acercó al autor cuando empezó a dar autógrafos y mi mamá se consiguió el autógrafo y la foto. Y sí, ese es el autógrafo que hizo José Ignacio Valenzuela a mi mamá, porque obviamente nos compramos los dos. La verdad, José Ignacio es muy amable, muy carismático a la hora de hablar, es muy divertido, me gustó muchísimo su plática, porque yo me quedé escuchando mientras ella preguntaba todo eso y se me hizo muy amable. Y pues chistosamente mi mamá no ha leído ninguno de estos dos libros, ¿verdad? Sino que yo llegué y me dijo, leílo tú y dime qué tal está. Entonces yo ya los leí, los leí bien rápido, le dije que estaban bien padres, pero pues ella recién nos está empezando a leer ahorita, porque vamos a ir a la presentación del tercer libro, que sí también va a estar ahí en la fila, y ahora sí yo voy a tener mi copia autografiada para mí, porque obviamente ya ella ya tiene la suya suficiente. Y pues sí es eso de nosotros sobre el pueblo de Majuel, que ha vivido bajo el hechizo del mal amor, debido a que Rayen, una chica que sufrió un corazón roto, maldijo todo el pueblo. Entonces una vez que una persona se enamora en ese pueblo, muere, empieza a tener una enfermedad, retorcijones en el cuerpo, le duele el cuerpo y simplemente muere del mal amor. Entonces el pueblo se ha dedicado a vivir ya sea por casamientos obligados, sin amor y cosas por el estilo. Nuestra protagonista es Ángela, quien vive en Santiago, creo que es, y ella está estudiando antropología y está muy interesada en la historia del mal amor. No sabe por qué, pero le llama muchísimo y es su tema de tesis, pero todo esto cambia. Cuando su mejor amiga Patricia le roba el proyecto y se va ella al Majuel a investigar todo, entonces ella está muy peleada con Patricia porque son mejores amigas desde niñas, y ella no puede entender que en Patricia le haya hecho eso. Por otro lado, Ángela es como que muy la niña de su casa, entonces como que ir a ella en contra de los demás no es muy conocida por eso. Entonces el día que Patricia le mandó un video a Ángela diciendo que tiene problemas, que la está persiguiendo alguien, que todo es culpa de él, es lo único que alcanza a decir, todo es culpa de él y en eso se acaba el video, pues Ángela obviamente se preocupa muchísimo y se va al Majuel a escondidas de su familia, de su hermano y de su mamá, y se va al pueblo y es ahí donde ella empieza a investigar todo sobre qué le pasó a Patricia, sobre qué hizo Patricia y qué le pudo haber pasado. Y es ahí donde ella conoce a Fabián. Fabián es hijo de la señora que trabaja en casa del señor que le rompió el corazón a Reyén, el culpable de todo esto. Entonces él le tiene mucha presa a este viejo porque él tiene como que mucho, tiene mucho remordimiento de lo que hizo, de que por su culpa el pueblo vive sobre el mal amor. Y bueno, él le advierte a Fabián y dice, no te vayas a enamorar de Ángela porque yo no quiero verte morir. Y pues obviamente te digo, la historia, les digo, la historia empieza desde que Ángela llega a Almajuel y empieza a investigar todo sobre lo que hizo Patricia y qué, por qué es lo que le pasó esto. Y dónde está Patricia, o sea, ella quiere saber dónde está Patricia, dónde está su amiga. Y pues, la verdad, la historia está llena de muchos misterios, de que es saber por qué es que pasó esto. Más viendo los flashbacks del amor entre Reyén y el señor este, que no me acuerdo su nombre, lo siento. Y pues, por qué es lo que pasó y quién está detrás de todas estas desapariciones, incluso la de Patricia. Y la verdad, la historia me encantó, se me hizo buenísima. El segundo libro me gustó más, ya vemos más, incluso aquí aparece, se llama Malamor 2, La raíz del mal. Y está muy padre, la verdad, me encantó, eran unos libros, se me hicieron muy entretenidos. El segundo tiene como que un final muy así de, oh, por Dios, ya necesito el tercero. Pero el tercero obviamente sale hasta diciembre en la fil. Y obviamente yo quiero ya ese libro con muchas ganas y amor. Pero pues, pues sí, eso es todo lo que les puedo decir de este libro. Espero que se animen a leerlo. Y algo muy curioso de este libro es que es en el árbol del malamor, porque hay un árbol en el pueblo que es el que determina cuándo el pueblo va a ser destruido finalmente, cuándo se va a hundir. Y es el que mantiene la vida. Se ha estado muriendo, entonces el pueblo lo que hace es tratar de revivirlo. Entonces, a mí se me hizo muy padre la historia. Y ya les digo, aparte, es un autor latinoamericano que nos plantea una historia muy padre, muy entretenida y un poquito fantasiosa, que a muchos nos gusta eso. Y aparte, es latinoamericano, hay que apoyar eso. Y pues sí, o sea, me encantó el libro, se los recomiendo mucho. Creo que leí 5 de 5 en Woodbridge. Y pues sí, eso es todo. Los comentarios, díganme si lo han leído, si no lo han leído, si están esperando el tercero como yo, con ansias. Y pues todo lo que me quieran decir, si les gustó, si les dimó la atención o no. Y pues sí, eso es todo. Ya saben que les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Woodbridge, mi blog, mi Instagram, mi buy y mi talker en el tururú aquí abajo. Y esto es Imaginando con los libros. Yo soy Adriana, nos vemos pronto. Bye.